Te busco, te busco yo, te busco y te busco luz. Te quiero, te quiero yo, te quiero y te quiero luz. Primavera, luz, lapachos, tu color, Santiago, la vida es. Como un camino hasta el verano, luz, la primavera me dice que está llegando luz. Luz, el calor que quema el alma y la vuelve canto. Y en tus calles florece mi primavera. Luz, por más que la distancia que a veces duele, me causa pena la pachos en primavera. Feliz mi alma llega.